nuevos empleos en Chaco. Así que yo agradezco mucho a Apex, agradezco mucho a la empresa. Y a ustedes, si no, si querés decir algunas cuestiones. Ya lo tuvimos a eso. Bueno, esto, la verdad que pensar en una generación de empleo joven, pensar también en el trabajo de la mujer, digo, ella es gerente acá y además tienen un poco más del 60% de empleabilidad de mujeres. Sí, de empleabilidad de mujeres, exacto. La verdad que es una industria, y nosotros, como decía anteriormente, una empresa que buscamos la equidad, la diversidad. Y esto genera estos nuevos empleos que ya deja de ser primero empleo, sino que les da la posibilidad de desarrollarse, de capacitarse y crecer a lo largo de su vida laboral. Así que muy contenta. Hoy el promedio es de 30, con lo cual lo que hablábamos antes, que entraban los chicos de facultad, ahora ya deja de ser un primer empleo. Tenemos desde 50, 60, hasta chicos de 20 años. Hoy el promedio en la provincia es de 30. ¿Se le brinda capacitación bastante? Sí, capacitación inicial, constante, no solamente en lo que es desarrollo para la tarea que van a realizar, sino a nivel del desarrollo profesional, sí, capacidades. Aparte hay una cuestión que me parece trascendente para ellos, es la generación de empleo joven inicialmente, pero después sobre la base de perspectiva de equidad de género, o sea, equidad de género, empleo joven, después ya se transforma el empleo joven y a su vez también con la priorización de la generación del teletrabajo. Con lo cual lo que se va generando es un proceso de transmutación permanente en los esquemas de empleo y empleabilidad, porque ya los servicios de call center no son solamente de comunicación telefónica, sino ya se trabaja en un esquema de redes y en nuevos emprendimientos y en nuevas tecnologías y a su vez nuevos servicios. O sea que todo el background adquirido aquí y toda la capacitación que se adquiere, en realidad es un empleo que va mutando en términos de calidad, productividad y de servicios, con lo cual esto tiene una perspectiva de futuro muy interesante. ¿Cómo interesa el gobierno en este caso en el sentido de aportes también que hace la empresa? Nosotros tenemos lo que se denomina costo fiscal de meditado, o sea, lo que nosotros generamos es un proceso de un régimen de promoción para la atracción de empleos, tal es así que la provincia del Chaco está ubicada hoy en el tercer lugar entre las provincias que captan generación de empleo a partir de call center. Tenemos un régimen de promoción promoviendo los empleos con un sistema de subsidio directo con el objetivo de que las mayores incorporaciones se traducen en recursos por parte de cooperación del Estado y que después las empresas lo van amortizando a través del tiempo, en el sentido de que después es costo fiscal de meditado. Después de tres, cuatro años tienen un esquema de funcionamiento adecuado. Y en ese contexto lo importante es que para nosotros ha sido extraordinario porque en el año 2010 no había ningún empleo en call center aquí y ahora ya vamos a llegar a 8.600. O sea, es un largo proceso y una larga relación institucional entre la provincia y las empresas. Y acá estamos hablando de empresas de primer nivel. Ellos tienen 5.600 empleos en toda la República Argentina y están radicadas en otras provincias argentinas. Por lo tanto, destacan y valoran a todo el personal, o sea, valoran muchísimo los recursos humanos en términos de versatilidad, capacidad de aprendizaje, capacitación permanente. Y a su vez eso es lo que nos da la relación entre Estado, los trabajadores y por supuesto las empresas que invierten, a quien agradecemos muy especialmente porque acá hay que invertir en tecnología todo el tiempo, en infraestructura delicia, en condiciones de trabajo adecuadas para sus trabajadores. Gobernador, ¿su agenda en Buenos Aires? Sí, nosotros tenemos hoy una reunión con gobernadores de la Liga de Gobernadores en Consejo Federal de Inversiones. También vamos a visitar una empresa que se va a radicar en la provincia del Chaco, Callí, que es, digamos, para la fabricación de televisores, etcétera. Ya lo van a ver con detalle. Después tengo otras reuniones programadas durante la tarde y luego mañana un almuerzo con el embajador de Estados Unidos. Pero a su vez, por la misión que estamos por hacer los gobernadores del Norte Grande a Estados Unidos en el transcurso del 25 de septiembre en adelante, a su vez también tenemos allí varias reuniones con distintos funcionarios. Así que, bueno, es una agenda cargada, como siempre.